Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Yazado Oficial y sean bienvenidos al canal. El día de hoy estaremos haciendo algo muy interesante, algo así como noticias express, bueno las últimas noticias que se fueron dando en la comunidad de Apex Legends y también algunas filtraciones, ojo alerta de spoiler, sobre lo que vendría haciendo ciertos artículos, ¿no? Y sin más que decir, dentro vídeo. Últimamente en muchos lugares se viene hablando de lo que vendría siendo la reliquia de Hitler. Y no, no pequeña nova, esa no es su reliquia. Y bueno, como les venía diciendo, hace no muy muchas horas, el filtrador llamado Vyats 12, filtró imágenes exclusivas de lo que vendría siendo la posible reliquia de Gibraltar, ¿no? Y también vamos a decir que se filtró algunas imágenes del cómic, donde podemos observar a Gibraltar sosteniendo su reliquia. El mismo filtrador llamado Vyats 12 también filtró imágenes de lo que vendría siendo el posible evento de Navidad, muy parecido al evento que tuvimos el año pasado, con auspicio del gran Mirage como patrocinador. Bueno, y ya para finalizar, solo hacerles recordar los horarios en los que vendrán las notas del parche. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador a las 11 pm. México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua a las 10 pm. Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile, Puerto Rico, República Dominicana a las 12 am del 5 de noviembre. Y por último, Argentina, Uruguay será a las 1 am del 5 de noviembre. Y eso sería todo por mi parte chicos, ya saben que le pueden dar un pulgar arriba que no les cuesta absolutamente nada y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.